Yo tengo una agenda completa, con nombres de chicas repletas y desde la A hasta la Z, ninguna vacante me quedan el lunes para Ana El martes para Beba, el miércoles con Carmen y el jueves con Daniela El viernes para Eva, el sábado con Fanny Recuerdo que el domingo lo reservo Graciela Tengo una agenda gorda para salir con todas, una por cada día, una por cada hora Siempre yo me pregunto que voy a hacer ahora, para salir conmigo las chicas hacen cola Tengo una agenda gorda para salir con todas, una por cada día, una por cada hora Siempre yo me pregunto que voy a hacer ahora, para salir conmigo las chicas hacen cola Yo tengo una agenda completa, con nombres de chicas repletas Y desde la A hasta la Z, ninguna vacante me quedan El lunes para Ana, el martes para Beba El miércoles con Carmen y el jueves con Daniela El viernes para Eva, el sábado con Fanny Recuerdo que el domingo lo reservo Graciela Tengo una agenda gorda para salir con todas, una por cada día, una por cada hora Siempre yo me pregunto que voy a hacer ahora, para salir conmigo las chicas hacen cola A ver mujer Tengo una agenda gorda para salir con todas, una por cada día, una por cada hora Siempre yo me pregunto que voy a hacer ahora, para salir conmigo las chicas hacen cola Tengo una agenda gorda para salir con todas, una por cada día, una por cada hora Siempre yo me pregunto que voy a hacer ahora, para salir conmigo las chicas hacen cola